Música Porque quería hacer algo y estaba bueno. Quiero pelear una y a ver si me gusta. Si me gusta, sí. Música Se produce por desarmonía del cuerpo. Si uno come sano, hace una vida ordenada, piensa positivo, se cuida y trata de hacer lo mejor posible, va a poder zafar de las enfermedades. Ahora si anda a la deriva, las enfermedades siempre existieron. Esto es lo que yo quiero que con este deporte se pueda solucionar estos problemas. Madre, madre. Decidiste a venir a hacer las prácticas. Porque una amiga me comentaron y me gusta eso. Y vine y me gustó. Y un par de meses empecé. Y empecé para el defensa personal más. Pero ahora te gusta. Me gusta, me gusta. ¿Vas a participar de alguna pelea? ¿Lo pensás? Sí, sí. Dentro de dos meses vamos a prepararnos bien. Y bueno, vamos a ver con quién nos toca. Así que... ¿Estás ya preparada? No, falta, falta. Falta todavía. ¿Cuántas veces por semana practicamos? Y toda la semana estamos. Venimos toda la semana. Y hace un mes más o menos, pero poquitas clases. Pero empecé por técnica. O sea, porque me dijeron que acá se daba técnica de box. Yo soy instructora de disciplinas de Radical. Una de ellas es combate. Y esto es... Me sirve para técnica, como entrenamiento. Y además para defensa personal. Para los chicos más jóvenes. Les sirve para los que estén interesados para la carrera. Para seguir como un entrenamiento, como un paso previo. Para seguir una carrera posterior. Es muy bueno lo que se ve acá como entrenamiento personal. Como disciplina para la defensa personal. Para no estar sin hacer nada y estar haciendo un deporte. Y más para defensa propia. Para aprender, pero... ¿Has pasado algo? No, no, no. Por ahora no, pero me gusta.